Bienvenidos chicos a otro capítulo más de Don't Starve, es el capítulo 32. Si nuestro archivo y nuestra lista no nos fallan. Esperemos que no nos falle, yo soy Will. Yo soy Gio. Y no tengo suficientes telarañas. Te has puesto así como a pensar, el día de hoy en este let's play voy a hacer esto y aquello y haces un plan acerca de las cosas que puedes hacer en tu let's play. Y después llegas y te das cuenta que no puedes hacer nada de eso en lo absoluto y que eres un asno y que no sabes que vas a hacer en este episodio. Me pasa más o menos, de hecho yo pienso en ¿de qué vamos a hablar en este let's play? Y empezamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Es como un capítulo de los Simpsons, ¿no? Que empieza con una cosa y termina con otra cosa. Siempre nos pasa eso. Sí. Sí, yo también, es así de... Esta vez, de tarea, voy a investigar algo interesante para PlayStation. ¿Sabes que no? Nunca has sobrevivido en tus tres muertos al verano o al invierno. ¿No? Con ninguno has sobrevivido. Es que con los que juego aquí. ¿Cuál realidad? La no... La realidad de cuando Wii juega solo en su casa. Jaja. Se pone nervioso cuando la gente lo ve y entonces juega mal. Pues... Hago más trampa cuando nadie me ve. Bueno, entonces... O sea, cheats. Ah, es cierto. Probablemente para ustedes ya será como el tercer episodio de la semana. O sea, ya estaríamos como en miércoles. Pero la verdad esto lo estamos grabando muy temprano en la semana. Lo que les puedo decir es una disculpa. Porque no hubo nada la semana pasada. Estábamos muertos. Sobre todo yo. Tuve problemas de la garganta. Todavía traigo la tos. Voy a tratar de estarme volteando, pero... Dios mío, malditos climas cambiantes aquí en México. O sea, literal, me estaba muriendo hace una semana. Una semana estaba tirado en cama porque no me podía ni mover. Sí, de pronto me habló el Wii diciendo, oye, no puedo grabar, me estoy muriendo. Fue literal, güey, me estoy muriendo. Y así de, fuck, es el único día que puedo grabar la semana. Y ya de ahí fue así de, no, pues yo, ¿cuándo puedes? No, pues nunca. Nunca, ya. Ya, olvídalo, mijo, se acabó Let's Play. Gracias por su, por tu participación. Los pingüinos siguen ahí. ¿Por qué nada más se quedan en esa manchita? Esto es un nido. ¿Es un nido? Esa manchita. Sí. ¿Y por qué no sacas de su nido? Me divierte. Además, ya vas a hacer manchita. ¿Y esa manchita son como sus orinas? Está marcada sobre todo. Guácala. Guácala, ¿en serio? Guácala, Gio. ¿Qué crees que sea? Creo que es un hielo. ¿De otro color? Sería amarillo si fuera su orina, para empezar. Bueno, nunca has visto la orina de los pingüinos, tal vez es... ¿Tú sí has visto la orina de los pingüinos? No, pero puede que sea blanca y negro. Conociéndote sí. Blanca y negro. Podía ser bicolor. ¿Cuántos días llevamos de invierno, más o menos? Nueve. Vamos para el noveno día. Lo empecé bien de la nada, lo empecé aquí como de noche. Y no vas a hacer nada en este Let's Play más que estar aquí en invierno. No puedo salir de noche. Y es que, ¿sabes qué? Si me duermo, una, no me conviene porque tengo casi toda la vida. Dos, voy a despertar con hambre y pues no tengo nada que comer. Bueno, podemos hacer algo. Estoy pensando en algo. Podemos agarrar esto. Eso no. Esto. Y explorar de noche. Y apagar la luz. Ok. Y llevarte tu piedra mágica. Oye, ¿no dice cuánto te dura la piedra? Oye, me estoy congelando. Porque tu piedra ya se quitó. No sé dónde ir, sinceramente. Tu piedra ya se le quitó el amarillo. ¿Ya tan rápido? Sí. Me voy a congelar. ¿Ya ves? Por eso no puedo salir mucho del campamento. Invierno apesta. Ese es mi comentario. Esa es la señal de que la piedra ya valió, ¿no? Sí, de que ya se enfrió. Sí, invierno apesta. Ese es mi comentario acerca de invierno de Dumbstarve. He descubierto que Dumbstarve es el juego imposible. Nadie puede jugarlo. ¿Nadie puede jugarlo? No. Pero no estás jugando. No está hecho para jugarse. Este es el juego que más players casuales he visto que abandonan. O sea, que empiezan a jugarlo y al ratito lo abandonan luego, luego. Es así que no sé qué hacer. ¿Por qué siempre tengo hambre? ¿Por qué siempre me estoy muriendo? Porque me morí. Porque me morí. Bueno, dicen que ya puedo cambiar de personaje. Agarra otro personaje que lo haga más fácil. No está más fácil, está más difícil, tiene dinámicas más difíciles. Este es literalmente el juego que que se me hace imposible de jugar. Pues no tiene fin. No tiene. Sí, tiene fin. Tiene un modo aventura, pero el modo aventura si lo empezara a grabar. Uno, no creo, no sé si lo pase porque está muy difícil. Dos, este, dura años el modo aventura. ¿Años? O sea, no sé si años, pero si duras, ¿qué te gustaría? Unas veinte horas jugando al modo aventura. Ay, no es tanto. Calcúlalo en episodios de Players HQ. Cuando decías años, yo me imaginaba. Son tres episodios por semana y esos son cuarenta y cinco minutos. Son como unas, ponle, vámonos a lo bajo, siete horas. Cuatro por veinte son ochenta capítulos. En ochenta capítulos lo pasarías. Y quiero jugar otras cosas, ¿por qué no me dejas ser libre? Pero es divertido el modo aventura, ¿qué haces en el modo aventura? Sobrevives a cosas bien difíciles. Y si te mueres, tienes que empezar desde el primer día, este, por ejemplo, o sea, en modo aventura lo primero que pasa es que tienes que sobrevivir y encontrar ciertas piezas. Por aquí traigo algunas, ustedes me han visto que les digo que es para acabar el juego, pues bueno, por ahí va la onda. En modo aventura tienes que encontrar esas piezas para pasar a la siguiente parte, a la siguiente parte. Y por ejemplo, en modo aventura empiezas en invierno sin nada, nada en pocas palabras. Esa es la onda del invierno. Entonces, literal, o sea, tú juegas eso, lo pasas y ya acabaste el juego. Felicidades. Para empezar, pues, o sea, los juegos de supervivencia, nunca, nunca hay un juego de supervivencia que quedes con un final feliz. El de Minecraft, la gente le cagó, el final de Minecraft. ¿Tiene finales o juego? Sí. Ah, sí. Tienes que matar a la integratoria de Dragon. Nada, sé juegos de supervivencia con buenos finales. Sí, bueno, pues, pero en realidad nunca te dejan mucho, sobre todo estos que son como infinitillos, que si les ponen final no te hace feliz el final. Pues, no. Ese es el problema. La gracia del juego es jugarlo, no que lo acabes. Sí. Hay juegos que te da gusto acabarlo. Bueno, te da ese sentimiento doble de qué chido que lo acabé y qué triste que sea. ¿Cuál? Zelda. Pero hablamos de juegos de supervivencia, ¿no? Ah, no, sí. O sea, pero sí, o sea, sí hay juegos que sí te valen la pena acabarlos por el final, pues. Ah, pues sí, obviamente. Mira, necesitas este tipo de cosillas. ¿Qué es todo eso? Ah, bueno, esto en particular no es, es un gnomo de jardín, no tiene mucha utilidad, pero la cosa que diga, todo lo que diga como Tink. Puedes ponerlo. Como Box Tink, este, es útil para, ¿cómo se llama? Para que en determinado momento en el juego, ay, aquí hay Tink. Maldita, hace cuantos años buscándote, maldito Tink. No sé a qué le piqué, pero se está trabando algo en mi combo. Este... ¿Para qué querías el Tink, te acuerdas? Pues necesito para instrumentos, no puedo hacer ni una pala a gusto. No sé dónde está mi H, por ejemplo, aquí. Y también quería venir a cavar tumbas la otra vez, así que está bien. ¿Cavar tumbas? Ajá. ¿Puedes cavar tu propia tumba? No, la mía no. ¿Para qué sirve cavar tumbas? Encuentras objetos en las tumbas. Miren, vamos a cavar una... Entonces, muy bien. Excavar. Pues cavar, ¿qué es cavar? Cavar es hacerla, ¿no? No, lo mismo. Sí. Aquí encontré un fantasma, por ejemplo. Y pues si matas al fantasma... ¿Es el fantasma de esa morrilla? No pasa nada. No, el de la morrilla tiene una florecita. Ah, una florecita, sí. Entonces, no. Aquí no me sirvió de mucho, pero, o sea, los cementerios son útiles porque encuentras objetos que son útiles. Como un fantasma. Pero te vuelven loco. Ese es un problema con los cementerios, te vuelven loco. Si te das cuenta, o sea, cavar esa tumba ya me costó gordura. Sin embargo, pues, fácil, ¿no? Como ya está anocheciendo, vamos haciendo una fogata. ¿Te imaginas que la vida real funcionara así? Vas a un cementerio y te vuelves loco. Algo hay de eso. O sea, depende de cómo sea tu reacción a ciertas cosas del cementerio, ¿no? Exactamente. ¡Estoy aprendiendo de Gio! Cada día aprendo más veces a mi amigo Gio. Realmente aquí en México tenemos como cierta empatía con la muerte. Aprender, sí. Y de hecho no es como en otros. ¡Malditos pingüinos, donde sea! Pero no te hacen nada porque... ¡Malditos! Dije. Solo por eso voy a matar a uno. ¿Quieren enseñarles a cómo matar a un pingüino? ¿Separas a uno de la manada? No lo mates. Dale. Y lo matas. Grano. Dice yo que no lo mate, no lo voy a matar. ¿Qué te da? A veces tiene la posibilidad de darte plumas y poquita carne. Drumstick le ponen en inglés que sería como una patita de pollo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y para qué sirve? Para comértelo, si te da hambre. La patita. De pollo, por si te la comes. ¿Y ya está lo que tal? ¿El plumaje? En algunos casos... Ah, miren, ahora con la super gorrita y con el gloomer al mismo tiempo me estoy recuperando mucha mentalidad y rápido. ¿No te puedes hacer un smoking? ¿Un smoking? ¿Con sus plumas? No. No. Esto está lo más elegante que puedes llegar a hacer. En fin, este... El punto es, volviendo a los no puntos, muchas veces este juego se me hace como literalmente muy complicado de jugarlo. Este... Sobre todo por el hecho de que no puedas guardar. No creo que es como... Para mí ha sido como el obstáculo del siglo en este juego. Oye, pero... Es como los juegos de antes, no podías guardar. Pero es que los juegos de antes estaban hechos para acabarse en una sentada. Este no. ¿Me estás albureando? Sí. Battle 2 no se acababa en una sentada. Sí. Battle 2 se acababa en una... Maldita. No, 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 no puede ser, no. ¿Qué se escucha? Creo, 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 creo. No, y no puedo moverme así. Ya se va a hacer de noche. Al diablo con la noche. Si es lo que... Si es lo que creo que es, necesito volver rapidísimo a mi... Base. A mi base porque si no vamos a morir. Está por un placer de noche. ¿Qué son los lobos, perros? A lo mejor es un gigante. ¿Un gigante? Sí, y los gigantes retro. Ah, es verdad, estamos jugando Dawn Star, Reign of Giants. Es uno de los objetivos antes de acabar este let's play que quería hacer. Encontrar un gigante. Y en 32 episodios no he visto ningún gigante. No, ya valió mi juego... Ok, ya está. Pues esperemos que... Tu cordura está bajando al límite. No, 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 está bien, está bien, está bien. Ok, ya estamos. Tu piedrita se acaba de terminar. Sí, no hay bloque, no hay bloque. Ahí disculpen la palabra, pero hoy sí no hay bloque. Bueno, no sé si sea un gigante. Si fue un gigante... Tendría que ver. Cuéntame. ¿Y cómo te hacen los gigantes? Aparte de violarte, destruyen mucho. Destruyen bastante. No, creo que no. Creo que no eran gigantes. Qué aburrido. ¿Y por qué se llama Reign of Giants si no hay gigantes? Porque son gigantes, pero no sonido. ¿Qué se escucha? Que de todo hay muchos soniditos. Es que escucho como una vocecita. Son los pingüinos. No, una voz. No, si escucho una voz. En fin. Los poemas se pusieron como guan 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 guan. Guan guan guan. Guan 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 fue el... fue el este... topito. Y ahora sí, blz 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 blz. ¿Qué dice Gloomer? No, ahora creo que era Gloomer. Y ya nos quedamos sin comida oficialmente. ¿Qué haces con los gigantes o qué? ¿Los matas y te dan? Te dan drops difíciles de encontrar. Y los matas como en Shingeki no Kyojin o... Ok, chao. Estaré muy cool. No, afregadasas. De hecho, son de esos juegos que tienes que agarrarle el ritmo al gigante y matarlo. ¿Ya te enfrentaste a uno? Sí, una vez. E hice trampa y me la pasé reseteándolo hasta que lo maté. Este invierno... Dios santo, ojalá. Sí, 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 ojalá. Digo, aquí tengo la carpa para dormir y podré usarla. Pero no traigo alimento, me estoy muriendo ya de hambre. Necesito empezar a buscar más alimento porque... Bueno, matar a los pingüinos pues. Es que aparte de los pingüinos no es alimento seguro. No, ¿por qué? No sé. O sea, es un porcentaje. ¿Y si no es seguro que te empacha? ¿Te da diarrea? Mmm... Es que, ¿cómo retrayas llegaste a esa conclusión? Te juro que estaba buscando qué comer mentalmente y de repente escuché que me... Ay, maldita, se me sacó un pedo esta madre. La mano peluda. No. ¿Escuchabas ese programa de radio? No. Ni yo. Bueno, poquito. Estaba bien chido. Pero... No me tocó a mí. Pues existe todavía, Menso. Ah, sí. En Radio AM. Ah, es que nunca escucho la radio. Ya has perdido mucho. Ya has perdido mucho. Muchas cosas con esa radio. Vamos a buscar más comida. Y no sé. Ah, pues a lo mejor hay ranas. No sé. Nací con la televisión y la computadora. Perdón. Maldito agudombre. Te juro que escucho que habla. Ah, no. Pues es que... Están congelados. Qué menso, pues podríamos ir acá a ver si tengo... Pues sabes, cosas. No, las trampas que dejé. Sí, maldito invierno. El cerdo. Ya va bien despacito. Podríamos salvarlo. ¿Quieres que lo salve? No. ¿Cuáles trampas? Estas que no tienen nada. Me voy a morir de hambre. Sus trampas son un fracaso. ¿Vas a matar a un pingüino? Pues a ver, sí. Si se deja. Oh, pobre pingüino. No dropeo nada. Es lo malo de los pingüinos. No me voy a confiar porque una vez matando pingüinos me mataron a mí de un solo golpe. No supe cómo pasó. ¿Un pingüino te mató de un solo golpe? No, varios. O sea, como que me les volví a acercar y todos me atacaron al mismo tiempo y me mataron. No me quiero rezar. Y bueno, la verdad es que me estoy congelando. Así que vamos a terminar el episodio del día de hoy congelándome y muriéndome. Si es que llegas a la base. A ver, dejen, llego a la base y terminamos el episodio del día de hoy. Este... Corre, corro, vuelo, me acelero. Así de rápido se pierde la vida por una mensaje. Podrías intentar algo para calentarte mientras llevas. Podrías hablarles sensualmente. Vamos. Sé que puedes escucharme en estos momentos. ¿Dónde está mi fogata? Muero. Qué asno estoy, eh. Qué asno estoy. Ahí está. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.